El tutorial de hoy es Los materiales de hoy son Porcelanicron o pasta flexible de color verde, azul, amarillo, blanco y café Alambre o un alfiler, pinzas, argolla para llavero, crema desmoldante, pincel, acrílico blanco, café, negro, pegante, Laca transparente mate y unas estecas o punzones Para los pies vamos a tomar amarillo, vamos a hacer una bolita, luego un cilindro Y vamos a sacar un pedacito para hacer el pie Luego con una esteca cortamos un pedacito Y con café hacemos un cilindro pequeño y se lo adaptamos allí Luego con la misma esteca partimos los tres deditos Y repetimos la acción para la otra piel Ahora vamos a tomar verde Vamos a hacer un círculo, luego lo volvemos a un cuadrado Vamos a dividir en dos con la esteca Y luego con un punzón de gotica Vamos a hacer dos huequitos Donde vamos a pegar las piernitas Por último vamos a colocar un palillo Que es el que nos va a dar la estructura para el cuerpo Así nos queda el muñeco hasta ahora Vamos a tomar amarillo para hacer los brazos Hacemos el mismo procedimiento Un círculo, luego una gota Vamos a aplastar un poquitico Cortamos con la esteca Y colocamos los dedos Y dividimos en tres otra vez Y repetimos la acción para la otra manita Para la otra mano vamos a tomar Porcelanicron azul o puede ser blanco Vamos a hacer una bolita Que va a ser el balón Y se lo colocamos en la mano Luego tomamos entonces blanco Hacemos una bolita Luego lo convertimos otra vez en un cuadrado Luego con el punzón Vamos a abrir un hueco Y lo adaptamos al cuerpo Vamos a hacer la cabeza Sacamos un círculo amarillo Una bolita amarillo Luego le hacemos una gotica Para sacar la trompa Luego vamos a tomar entonces azul Y hacemos un cilindro Que vamos a adelgazar en los dos extremos Luego aplastamos Para hacer el casquito de la cabeza Vamos a hacer entonces La parte de la boquita Con la esteca Sacamos un pedacito pequeño O partimos la trompa en dos Y luego abrimos un poquito Para que quede la boca abierta Vamos a hacer las orejas Para las orejas volvemos Hacemos un círculo Una bolita Luego hacemos forma de gotica Aplastamos en la parte de arriba Y nos queda así Y vamos a hacer los huequitos En la cabeza Para pegar las orejas Luego vamos a tomar Un punzón de punta roma Para abrir el espacio Y luego vamos a hacer Hundir un poquitico allí Para abrir el espacio Y luego con la esteca Vamos a trazar La textura que tiene el casco Haciendo hexágonos Y colocamos la nariz café Una bolita café Aquí podemos utilizar El alfiler de bisutería O podemos hacerlo también Con alambre Aquí es donde va a ir Adaptada la argolla Del llavero Si lo hacemos con alambre Tomamos un pedazo De alambre Cortamos un pedacito Puede ser de unos 6 o 8 centímetros Que vamos a doblar Con la pinza Y luego simplemente Lo enrollamos Uno sobre otro Bien, tenemos así el cuerpo Vamos a hacer Las mangas Para ello sacamos Un pedacito De porcelanicrón Hacemos el cilindro Aplastamos Y luego lo ponemos Sobre las manos Y las pegamos En el lugar Donde deben de ir Ya para finalizar Colocamos la cabeza Así nos va quedando El muñeco Vamos ahora Para hacer los ojos Sacamos dos bolitas Del mismo tamaño De blanco Muy pequeñas Y las aplastamos Un poquito Para pegarlas En el hueco Vamos a sacar Otra bolita Verde Para colocársela En el ojo Después de haber colocado La bolita verde Vamos a colocar Una más chiquitica Negra Que va a ser Como la niña Del ojo Y por último Colocamos Una blanca Esto lo pueden hacer Esta parte La pueden hacer Pintada O la pueden hacer Con el mismo porcelán Nos queda faltando El casco Para ello Vamos a tomar azul Hacemos una bolita La aplastamos Que quede como un óvalo Y se lo adaptamos Vamos a tomar Entonces la esteca Y vamos a hacer Varias divisiones En el casco Y luego vamos a Seguir haciendo De nuevo Los hexágonos En cada una De las divisiones Vamos ahorita A hacer un cilindro Que adelgazamos En una puntica Marcamos otra vez Tres divisiones Y la colocamos Al final del casco Para colocar la colita Una vez hecho esto Tomamos el café Vamos a hacer Otro cilindro Muy pequeñito Que va a estar Más delgadito Al final Y vamos a hacer Las cejas Colocamos un poquito De colbón Conohega Y las ponemos Allí Con la ayuda De la esteca La vamos a estar Ubicando Que queden Curvas Y que queden Bien colocaditas Donde deben de estar Así nos va quedando Nuestro muñeco Y ya para finalizar Vamos a abrir La argolla Del llavero Y lo colocamos Donde Habíamos colocado Anteriormente El alambre Nos queda faltando Simplemente La decoración Para ello Vamos a tomar Vinilo negro O acrílico negro Y un delineador Y pintamos Brasil 2014 Cuando terminemos De hacer todo esto Y el muñeco Este ya seco Podemos aplicarle Una capa De laca Transparente Mate En spray Para que quede Más pulido O que quede Con un mejor acabado Bueno así queda Nuestro muñeco Espero que les haya gustado Recuerden como siempre Darle un like Al video Dejar su comentario Que es muy valioso Para nosotros Y comunicarse Con nosotros En las redes sociales Los espero En el próximo tutorial Ah y sobre todo Lo más importante No olvides suscribirte A nuestro canal Taller Nash No olvides suscribirte No olvides suscribirte